Que no te habrán dicho En tus días Para así llenarlo Con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Y la quiero pronto Dime si en tu vida Has amado a otro tonto Y que no mi amor Y que no mi amor Y que no por favor Y que al menos en eso El primero soy yo El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo a ti mujer El primer tonto Ya será satisfacción De cualquier modo Yo te di mi corazón Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho Que no has realizado Y si hay un espacio Perdido en tus días Para así llenarlo Con mis tonterías Quiero una respuesta Quiero una respuesta Y la quiero pronto Y la quiero pronto Dime si en tu vida Has amado a otro tonto Y que no mi amor Y que no mi amor Y que no por favor Y que no por favor Y que al menos en eso El primero soy yo El primer tonto El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo a ti mujer El primer tonto Ya será satisfacción De cualquier modo Yo te di mi corazón ¡Eh, que chico! ¡Eh, oírame! ¡Eh, eh, eh, eh! Gracias.